hola buenos días buenas tardes buenas noches a todos bueno pues como siempre recordamos que despacho jurídico todo derecho ahora tiene un nuevo horario para atender al público en horario de mañanas vale de de 9 45 a 13 45 es evidentemente es necesario es imprescindible la cita previa llamar vale al 656 256 804 y al 690 303 447 o bien a los teléfonos 958 68 80 03 o 958 68 0900 aquí vamos encantados de que nos llaméis para para poder solicitar cita os recuerdo que los honorarios de la cita aquí en el despacho es de 50 euros y va incluido se aceptan pagos por vizu bueno lo estamos haciendo así pues desde desde este con este tema de la pandemia que ha surgido imaginamos que es más cómodo en vez de tener que hacer una transferencia bancaria o bien si ustedes lo desean pues por vamos con con dinero en efectivo aunque sé también que la gente es muy reticente con el tema del manejo de los dineros y prefieren pagar todo con tarjeta pero bueno en este caso tenemos este servicio de vizu vale y ya bueno os comento vale que podéis venir con total seguridad porque hay gente que bueno pues evidentemente tiene miedo eso es normal y le da pánico y pavor entrar a sitios cerrados pero bueno ya os informo pues bueno que aquí en el en nuestro despacho disponemos de de mampara protectora anticontagio y también de gel hidroalcohólico como medidas de seguridad higiene y protección frente al cobi 19 evidentemente el uso de la mascarilla es totalmente obligatorio sólo bueno sólo sólo se permiten por tema de espacio y demás sólo se permite la entrada de una persona en la hora en la hora que se que se elija en la cita y bueno es el tiempo de la visita pues es el imprescindible pues para comentar la controversia entregar documentación y bueno pues bueno pues como máximo pues unos 15 20 minutos que es lo que bueno por lo que las bueno no es que quiere decir que vaya a ser malo pero bueno que es el tiempo máximo por bueno para evitar cualquier tipo de contagio vale en el caso de que fueran de que fuera así pero bueno que ya os digo sí sí con este tiempo pues bueno hace falta matizar más puntos y tal no hay por nuestra parte no ningún problema en llamar a hacer videoconferencia hacer un seguimiento con correo electrónico pues bueno pues como también se ha estado haciendo hasta ahora vale todo esto lo hacemos por promedio de seguridad y sobre todo para la gente pues que tiene mucho miedo ante todo este tema de la pandemia pues bueno pues aquí estoy a vuestra disposición vale en nuestro despacho de cara al público por las mañanas de 9 45 a 13 45 luego evidentemente como siempre aunque él no se cite en el despacho por las mañanas seguimos atendiendo el mismo año que hacíamos antes de la pandemia vale atendemos por por correo electrónico por teléfono o videoconferencia atendemos en nuestro horario anterior a la pandemia que era de 10 y cuarto a 13 45 luego por las tardes de 17 a 21 horas y sábados con motivos de urgencias atendemos de también por teléfono por correo electrónico por videoconferencia de 10 y cuarto a 13 45 seguimos atendemos consultas jurídicas por correo electrónico vale en mi correo oficial del colegio de abogados que es 6 3 4 6 arroba y caja gr punto es y luego en mi otro correo es elisabeth acabando en th punto gutiérrez punto alcalá arroba gmail.com reitero que las consultas tanto por videoconferencia por correo electrónico por teléfono se aceptan pagos por visum de los honorarios de 50 euros para facilitar el tema del pago evidentemente o bien pues por transferencia bancaria lo que ustedes prefieran y luego pues también recordaros que podéis hacer una consulta online vale os tenéis que registrar en la página del despacho que es la página oficial www.todo-derecho.com tenéis que acudir a la sección de acceso y consulta online si no estáis registrados simplemente os tenéis que registrar es muy es muy sencillo y si ya estáis registrados puedes entrar vale si ya estáis registrado entrar a hacer la consulta vale se paga se paga con tarjeta o paypal vale son 25 euros con el iva incluido vale es un servicio que ofrecimos hace ya bastante tiempo entendemos que es económico rápido y eficaz ya os digo que si no tenéis no tenéis cuenta en el apartado de cc consulta online hay una hay una pestaña vale un un link que pone todavía no tienes cuenta pues ahí es para registrarse y ya os digo él una vez que se abonan los 25 euros y sean y se rellenan todos los todos los datos en los en la página web se realiza la pregunta entonces nosotros emitimos un informe en un plazo de 48 horas evidentemente si lo podemos hacer antes de 48 horas pues perfecto vale le llegará antes y se se envía al correo electrónico que nos faciliten la consulta se paga con tarjeta con paypal vale es muy es un proceso muy sencillo y bueno y si hay cualquier duda con el proceso con la gestión o con cualquier problema que tengáis vale pues podéis llamarnos aquí al despacho repetimos al teléfono fijo 958 68 803 o bien 958 69 958 perdón 68 0 9 0 0 o a los móviles 6 5 6 2 5 6 8 0 4 o al 6 90 303 4 4 7 estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis y bueno recordar siempre antes de acudir a los tribunales hay que intentar llegar a un acuerdo siempre que sea posible porque no siempre es posible evidentemente pues bueno pues hasta 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 otro vídeo si tenéis cualquier cualquier problema aquí estamos tenga un fuerte abrazo a todos y cuidaros mucho que es lo importante